¡Suscríbete! En el capítulo anterior, en el final del capítulo 6 Y empecé este, entonces Como no lo he empezado del todo Lo dejé aquí, ¿vale? Y bueno Vamos a seguir, ¿vale? Eh... ¿No te harían mal? Claro ¿Está intentando comerle la cabeza al chaval este A Abby para que se haga Un Serafita? No un Scar? A ver, ya sé por qué llaman Scars Los llaman Scars por las cicatrices Que tienen aquí y aquí, que yo pensaba El otro día, que era la jefa Pero no, es que todos tienen esa cicatrice Lo que pasa es que no me había fijado hasta ahora ¿Vale? Entonces, pues eso Vale, ¿qué tenemos de recursos A todo esto? No estamos mal Del todo, ahora que lo pienso Lo que pasa... Que... ¡Uff! Vale, voy a esperar a tener Un poquito más de todo A ver, el celo en parte, ¿para qué lo necesitamos? Para esto y para esto Esto no puedo crear más Venga, va, pues sí Voy a crear esto, ¿vale? La voy a dejar mejoradita Y venga Y así cojo ese celo Venga, va Cogemos aquí de todo lo que haya Eso es Vale Balas incendiarias No puedo cogerlas Vaya por Dios Si es que lo sabía No hay más que crearlas Para que Por así decirlo Luego te las den O sea Si es que lo veía venir Eh... No sé si puedo mejorar algo No sé si tengo partes suficientes Para mejorar algo Aunque creo que sí ¿Qué haces? Un momento Vale Solamente sería de esto Así que lo que puedo mejorar En todo caso Es la estabilidad Venga, va Pues vamos a hacerlo Ya que estamos Todas las mejoras de daño Ya estaban hechas Así que Ya es ir mejorando Temas como Para que se mueva mejor el arma O sea No que se mueva mejor Sino que no se mueva mejor dicho Ahí Límpialo bien Y ala Ya está Vale ¿Veis? Como podéis ver Eh... Lo que es O miras O daño Está hecho Que es lo que más me importa a mí A fin y al cabo Venga Demunición a todo esto También ¿Cómo vamos? Esto está hecho una mierda Vale Voy a tener que tirar Más de... Uf Es que estoy fatal De todo No tengo el máximo de munición En nada Solo en las escopetas Encendiaria Claro ¿Cómo no? De los que tengo la munición Al máximo Es de los que me dan Pero bueno Ah bueno Pues Pensaba yo que no Pero Si hemos llegado a la cima Entonces Yo pensaba que todavía Me quedaría un cacho ¿Cuándo tenemos que subir? No llegué a decir Mis condolencias Por vuestro hijo Es un honor Ahora está con nuestra profeta Murió con valentía Sentíos orgullosos Vale Lo estamos Gracias Los ancianos nos han ofrecido Un niño nuevo Es un gran honor Elizabeth está agradecida Pero no sé si está preparada Los ancianos saben Lo que nos conviene Seguro Que será Lo mejor De hecho es un arquero Si Como no Hostia Vale Encima no la mato Me cago en todo ¿Sabes? Oye Pero ¿Qué mierda Es esta? Bueno 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 Me van a matar aquí Me van a matar aquí Me van a matar aquí Lo veía venir Le he dado en la cabeza ¿No? O sea Como no he podido Matarla de un flechazo En la cabeza ¿Alguien me lo puede explicar? O sea Vale Venga Que sigan Ah vale Que ahora ya no van a seguir hablando Vale Vaya Se mete por ahí Bueno Bueno Hombre Donde pongo el ojo Pongo la bala El de antes Juraría Que le di en la cabeza Pero bueno Vale no Vale no Donde está la cabrona de antes Escuchad Están buscándonos Tengamos cuidado Gracias por avisar Ah Que mierda Vale A ver ¿Dónde está la de antes? Mira Está por ahí arriba Vale Esta es una de las fuertes Mírala No me jodas Que no No te la cargas Con esto Venga chaval Vale ¿Dónde están? Ok Cuño Ah vale Pues nada Vamos ¿Dónde están ahora? A ver Otro que viene por ahí Vale ¿Otro más? Queda la arquera ¿Verdad? Vamos Vale Hay otro que quiere venir Por aquí arriba ¡Jodio! Vamos Sí Hostia Venga Eh ¿Desde dónde Me están disparando ahora? ¡Coño! Vamos Cuídate Que sea Una mierda De curación Que es lo que tienes Vale Ok Vale 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 Le siento el cuillo Vale Como que ya Eso no lo puedo usar ¿Verdad? Vale Creo que Solo queda Ese de ahí La mierda Que no puedo coger La munición ¿Dónde puedo subir yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta azotea Tienen que estar cerca ¿Ves algo? No veo nada Vale El otro está por ahí Venga va Vale 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 Otro menos ¿Dónde queda? Queda esa que está ahí Vamos Aparece Vamos Vale Ahí tiene Ahí tengo una flecha ¿Oí va? Ah vale Que eres tú Es que sí O sea Putos Nunca te había escuchado Maldecirle Es la primera vez Que lo hago Vale Vamos a crear un botiquín Y nos lo vamos a dar Vamos a curarnos un poquito Ahora tengo que buscar A todos los que he matado Para conseguir Todo lo posible Así que venga Vamos a buscarlos Pero sí Putos scars Macho Espero que consiga Ahora munición Porque si no estoy Un poco en la mierda Mira Gracias Venga Ahí está Vale Perfecto Vamos a crear otro Y así ya Si luego encuentro Más alcohol Y más de lo otro Pues mejor Vale No sé si por aquí Habría más Vamos a poner Este arma Ya Hemos conseguido Yo creo que Suficientes balas Sí Vale Por allí veo más munición La cosa es cómo llegar La cosa es cómo llegar Ah bueno Podemos llegar por aquí ¿No? Parece ser que sí Este no tenía Ah bueno Sí, sí tenía Vale Perfecto Vale Ladrillo Mira Arquito Y balita Joder Qué guay A este paso ya Voy a tener Un cargador entero También de la pipa De la normal Mal Cárgate Una flecha Por si las moscas La pista No la voy a dar Me la suda Y ahora mismo Estoy haciendo otra cosa ¿Vale? Cuando termine Ya de De explorar Pues ya Buscaré Yo Por dónde Hay que salir Pues que hostia Es que esto estaba lleno Estaba bastante lleno A ver si encontramos Más recursos Por aquí Más cosas Que nos puedan servir Es que es un puto Laberinto A la que lo pienso O sea Claro Ellos si se lo conocen De pe a pa No tienen problema Pero Nos metéis a nosotros Que somos nuevos Eh Algo he visto Vale Una botella Bueno Venga va Ahora ya Cuando ya esté perdido Del todo Upa Upa Que bien Vale Eso ya estaba visto Opa Si Esto ya lo teníamos visto Ahora Venga va Igual podemos Entrar por ahí Vale Ahora ya sí Vale Porque me cago en la leche Esto es un puñetero Laberinto Venga va Allí hay algo Mira Curación Al colito Por aquí no hay nada Vale Pues venga Bueno Después de todo Al final No hemos salido Tan mal parados Como pensaba A ver Tengo bastante Menos munición Pero Podemos sobrevivir Sobreviviremos Además Mira 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 Más todavía Que bien Ahora ya sí tengo que llevar este arma Al menos un poquito Durante un tipecillo Y como podéis comprobar No consigo cartuchos de escopeta Vale No El machete lo tengo perfecto Así que Arriba Sí Vale Tengo 120 suplementos Pero Llevaba muy un tiempo Sin Vale A ver Esa parece buena Movimiento al apuntar Fabricar más munición Más cartuchos incendiarios Vale Esta Esta es Tengo que ponerla fijo Vale Pues tengo que Mejorar todo esto Tengo que mejorar esto Oh También Pues mira Ya está A partir de ahora Empezaré a mejorar Estos de aquí Pero Tenía que mejorar eso Porque las puñeteras curaciones Son una puta mierda Y no entendía el porqué Hasta hace un segundo Venga va A ver que podemos ver por aquí ¿Cómo estamos de recursos? Ah No estamos mal del todo No voy a crear munición Pero Tampoco está tan mal Vale Pues nada No De aquí nos vamos Eso es un ascensor Tiene toda la pinta No le gusta nada Abby Piensa En la parte positiva Del parte positiva ¿Estás más alerta? Tú corres más rápido Te concentras más Hostia puta No sientes tanto dolor Todo lo malo El sudor de las manos Las pulgaciones Son signos de que eres más fuerte Así que cuando tengas miedo Piensa que tu cuerpo se prepara Para lo que está por venir Mira oye Es un buen consejo No será eso parte del dogma De los serafitas ¿Verdad? Porque lo veo venir ¿Estás de tu profeta? Sí Sí Como lo sabía Creía que erais anti-electricidad Y todas esas cosas Del viejo mundo Hay excepciones Y más para los soldados Qué práctico No claro Cuando interesa Pues sí Cuando no interesa Pues no Es lo que hay Vale Porque si no habrían muerto Hace mucho tiempo Pásalo La tregua ha terminado Han tenido una emboscada En nuestros grupos Tenemos que demostrar nuestra fuerza Reunid a vuestros soldados más fuertes Y penetrad en su territorio Disparad contra cualquier lobo Que encontréis Sin importar la edad Es importante que reciban el mensaje Así que Te gusta la profeta Aunque sus seguidores Quieran matarte En su nombre Ella no querría esto En sus escritos No hay violencia Deberías decírselo A los tuyos No se Lapidaba Ni colgaba Nadie Recuerde su cuerpo Recuerde sus palabras Como les interesa Lee sus textos Vale O sea que era todo Paz y amor ¿No? Pero cuando murió Los otros dijeron Guerra y violencia Y todo es en nombre de ella Claro Como para justificarlo Y si Estoy pasando por aquí Por si encuentro alguna cosa Que va a ser que no Pero bueno Teníamos que intentarlo Que viento hace Vale A ver Nada Pues nada Seguimos ¿Qué cojones es eso? Es el puente Lev Sígueme Joder Iremos despacio No sé si podré hacerlo No es para tanto En serio Tú accediste Recuérdalo Accediste tú ¿La gente suele cruzar esto? Sí Mientes Que no O sea No es la ruta más común Pero Intenta No mirar abajo Joder Es que me está dando Yuyos también Lo está pasando Muy mal ¿Cómo estás? A la espera de La fuerza verdadera Guay Guay Da igual Qué cabrón es el niño Y también Y también Abby ¿Qué hay entre tu amigo Buenito? No Ay por Dios Lev Ahora Parecía muy incómodo Tú sigue Nada Me lo he tirado Y justo al día Siguiente vino su mujer No pasa nada Son cosas que ocurren A veces Vamos ¿Tenemos un segundo Para impresionarnos? Aún no Aún quedas Seguramente aún quedan Más cosas En breve se te van a quitar Las ganas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber otro? ¿Por qué va a haber otro Y más estrecho? ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? Me cago en todo Lev Todo irá bien Mírame Mierda Me la estoy pasando bomba Te lo juro Hostia chaval Mierda Mierda Joder 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 chaval ¿Cómo es que no tienes miedo? Y no empieces con tu profeta No me dan miedo las alturas ¿Y qué sí? El océano Los perros Mierda Joder chaval No Si mira Si el hospital está ahí Falta poco Mierda Lo mal que nadie pase por aquí Ve el hospital Joder Joder No puedo hacerlo No puedo hacerlo Si puedes No puedo Vas a hacerlo Vamos Fuerza verdadera Fuerza verdadera Fuerza verdadera Hostia puta eh Joder Me tiene hasta Hasta bien Joder Falta poco Vale Muy bien Hostia puta Hostia puta Venga Me mareo Espera Subeme Subeme Con la puta Yo pensaba que la palmaba Casi estaban tío Casi estaban Lista Dame un minuto Por favor Hostia También os digo una cosa La mejor parte de superar un miedo Es enfrentarse a él Así que Abby se acaba de enfrentar a sus miedos Es como si a mi me pusieran un tarrón de avispas aquí delante Y me lo abrieran Bueno en ese caso moriría de un infarto Pero Bueno Me imagino que sería similar ¿Y ahora? ¿A qué te refieres? Este es el edificio Pero Nunca había estado en esta parte El puente nos deja en la parte trasera del edificio Es nuevo para mí Vale A ver Si encontramos La forma de bajar Vale Pues Lo tengo todo lleno Sí No eran explosivos No eran trapos y botellas Pues Le dan Y aquí no No se puede hacer nada ¿No? Parece ser que no A lo mejor nos tenemos que meter en la piscina ¿Ahí hasta piscis? Bueno Aquí no creo que eso Porque si no la piscina se vaciaría ¿No? Las cosas como son Vale Pues me imagino que habrá que tirar por aquí Venga va Me pitan Los oídos Si solo es eso Hemos tenido suerte Quizá no fuera suerte O quizás sí Algunos lobos creen en Dios Los he oído Oh Wi-Fi gratis para el cliente del hotel Contrasiñas 12 y 18 79 Recordemos eso Eso significa que puede que haya por aquí Bueno, espera, a ver Si he de morir Lo haré por mí misma ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué volviste a por nosotros? Culpabilidad ¿De qué? No nos debes nada Tenía Que aligerar un poco la carga Vale Eh Puede que esté por aquí Lo que buscamos Sí Eh Espera Que soy gilipollas Vale Se me acaba de olvidar la clave 12, 18, 79 A ver si es esa 12, 18, 79 Y si no la abro a ojo También os lo digo O sea No sería la primera vez que lo hago Sí Vale Va a ser esa la clave Perfecto ¿Para qué queremos más? Vale Celo Y de eso está lleno La caja de papel Creo que eso es Porque hemos conseguido abrir Todas las cajas fuertes Del juego Así que Oye No está mal No está mal Vale Este no puedo hacer más Pero este sí ¿No? Pues venga Al menos Nos cogemos explosivos Y no puedo hacer Con el celo Nada más Porque esto ya está Y esto ya está Pues nada Pues dejamos el celo Al menos Tenemos más munición De este arma Que no está mal Tenerla Y todavía Quedan dos balas Por conseguir Por si acaso Consigo algo más Vale Por ahí no se puede salir Es por aquí Si llegamos a la calle Estaremos a un paso Del hospital Vale Eh Antes de ir por allí Vale Quiero Ir un segundo atrás Vale Para llegar Porque aquí había Como más cosas ¿No? A lo mejor aquí Encontramos algo Aunque No sea Gran cosa Nada Vacío Aquí otro Nada Lleno Al menos Había que intentarlo ¿No? Porque no necesitamos De aquí nada más ¿No? Y aquí no hay nada Y aquí no hay nada Pues nada De haberlo necesitado Pues nos hubiera venido bien Pero como no lo necesitamos Aquí no hay tu tía Y aquí hay Vale Vale La vida la tengo a tope Vale Pues entonces ya sí Ya sí que sí Que he tirado por aquí Pues mira Me alegra saber Que he conseguido Abrir todas las cajas fuertes O sea Quiere decirse Que ya no hay más Cajas fuertes También En lo que queda de juego Tía Un cadáver ¿De los tuyos? No Mira la ropa Ten Abajo está oscuro Ya veo Cómo va Vale Se, Víctor e Irina han muerto Aver y Mali Han desaparecido Y a mí me han mordido El nido era más grande De lo que creíamos Intenté burlarlo todo Pero los detornadores De los cojones Estaban defectuosos Resulta irónico Que la puta incompetencia De la Fedra Sea la culpable De mi muerte Pobrecito Toma Tres balas Lo de hecho No sé para qué las creo Las balas a veces Yo pienso que igual A no ser de que no tenga nada No vuelvo a crear balas ¿Eh? Y si las creo O sea en un momento dado Para que no me afecte Eso sí me mola más Es poras La máscara Yo no tengo Es porque no creéis En las máscaras Escapamos Claro No la acogió Que es diferente A ver si encuentro algo Quieto aquí Pues entonces no moriré Si hay esporas Significa que hay infectados Vale Vale Máscaras 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 Vale No hay nadie Suplementos Vale Vale Eso lo tengo Full Balas Que está bien Tenerlas Y esto No se abre ¿Verdad? No No me sirve de nada El celo No puedo usarlo Así que Ahí se queda Uh Dos cartuchos Por fin ¿Cuánto tiempo Así conseguirlos? Esto ya no te da miedo Prácticamente Mierda Tú quédate ahí Vale ¿Dónde está? Bien Dos balitas más de esto Me van a venir De puta madre Venga va A saber por dónde Estarán Vale Pero Mira La máscara En cuanto la coja Van a empezar Los problemas Si te suicidas ¿Por qué jodes La máscara? Es verdad Se me va la cabeza Vale Por ahí saldrán Ya te lo digo yo Ah coño Hemos vuelto Al momento cero ¿No? Vale Más vitaminas Pues mejor Nunca le voy a decir Que no Las vitaminas Ah no Que es que Las habitaciones Son todas iguales Yo creo No sé Qué cosa más rara La verdad Vale Aquí hay otro Vale Alcohol Aquí había otro tío Vale Por aquí Este es donde he empezado Yo creo Nada Venga Joder ¿Dónde están Las máscaras De los huevos? Si es que Por aquí Yo creo que es Por donde he entrado ¿No? Sí Por aquí Es por donde he entrado Vale Por aquí Nada A ver Esta puerta No me gusta Vale En esta habitación Está la peña Porque si tanto Esa puerta Como esa otra Están cerradas Significa Que por ahí Van a acabar Tocándonos Los cojones O Que tenemos que buscar Una forma De entrar Que eso también Puede ser No se puede Entrar Por ahí Vale Ahora sí Voy a necesitar Una pista Porque no sé Estoy totalmente Perdido Bueno Por aquí No he estado Por lo visto Vale Eso ahí también Vale Jeje Ya sabéis Que va a pasar ¿No? En cuanto le quite A este la máscara Van a empezar A aparecer Como cabrones Ya lo veréis Ya lo veréis Vosotros esperad Sí Pinta bien Bueno Voy con Lev Ya verás Como lo sabía Como lo sabía Es que Es que lo sabía Voy a intentar Ir con esta Chau Az Y ya está. Acechadores. Putos acechadores. Hijo de perri, no ha muerto. ¿Ves cómo se ha abierto ahora la puerta? Ah, mira. Hijo de perra. Venga, chaval. A la mierda. Ah, vale, que había otro. Vamos. Hijo de perra, chaval. ¿Cómo os odio? ¡Voy! ¡Vamos! ¿Dónde está el que queda? Hijo de puta. A aparecer ya, hostia. Venga. Estoy en toda la cabeza, así que... ¿Qué cabrones? Dios. Venga, va. Al menos podré coger el cero. Los explosivos, como lo tengo a full, pues no. Ya que estoy, pues... Madre mía, pedazo de orgía han hecho aquí en la cama, ¿no? Madre que los parió. No han dejado nada. Ah, sí. Vitaminas. Qué curioso, ¿verdad? Normal que den mejoras. Es que son... Pastillas mutantes. La madre que los parió. Bueno. Pues nada. Nos vamos. Joder, joder, joder. Bueno, ya está. Ya, otra vez. Vale, pues... ¿Dónde estaba la puta puerta? Vale. Está por aquí, claro. Ah, aquí está. ¡Uf! Es para ti. Ven. Vamos lentos. Hago lo que puedo. ¿Qué hará tu hermana si al final morimos los dos? Es que sí. Listo. ¿Nos vamos? Ah, ¿no podemos bajar o qué? ¿Has visto cómo bajar? ¡Uh! Vale, que no había escaleras. Vale. No he dicho nada. ¿Y eso qué? ¿El qué? Vale. ¿Es una manguera? Lef, hay que bajarla. Ya voy. Bueno. ahí está pues venga bajamos unos cuantos pisos de golpe vale, que desde aquí saltamos ok nos hemos metido directamente en la boca del lobo venga va una notita, mira, no está mal vale, en el hotel Black Ray hay un grupo numeroso de infectados es probable que sean los mismos del hospital necesitamos que tu equipo y tu de hervir los soportes desde dentro usamos los explosivos proporcionados y los detonadores a distancia mucha suerte vale, ya sé que va a pasar aquí cuando cuando él iba hacia el hospital hubo una gran explosión así que esa explosión la causó Abby amigo madre mía o sea, vamos, que casi se encuentran al mismo tiempo coño no, no voy a hacer ok curación dios esa cosa crecía hasta que salió de ella odio a los demonios que me vas a contar venga va o sea, ha salido de verdad se ha despegado de la pared es que está esto tan hecho mierda que es normal madre el amor hermoso venga va habrá que tirarse, ¿no? ah, vale ¿cuántos pisos crees que nos quedan aún? no lo sé es un edificio grande pero ¿cuántos? vale no tengo nada de tijeras chaval cero lo tengo a full pero tijeras nada de nada vale vale, si vamos por aquí igual le sorprendemos sí porque encima es un chasqueador es una pena que no hemos 은já tanto hal es un chasqueador es un chasqueador try content ¡Venga! Vale, por aquí... Vale, pues sí, porque por aquí no. Eh, he visto curación. Hombre. ¡Oh! Me hubiera gustado darle en la cabeza, pero bueno. ¿Oyes algo más? No. ¿Y tú? No. Bien, sigamos. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Este arma es muy, muy buena. Porque creo que es el lanzallamas. ¡Oh, oh, oh, oh! Este arma es la hostia Os lo juro En el 1 era la hostia Vamos a hacer un poco de Dead by Fire Vale Eso suena a tambaleador Nos va a venir de lujo este arma Para enfrentarnos a el Se esta moviendo Igual No Si no me mares No me mares Ya hacía yo Vale Ahora podría crearlas Ya sea al menos Pues Ya las tengo al máximo La cosa es que nunca caigo en el rebote Vale Esto si me lo quedo yo ahora Mejor que ese que solo le quedaba uno Vale Pues nada Que mierda Pues mira Ahí tienes un Pater Tu Tumpas Venga si Vale no No vale Venga ya Vale Vale Queda cada vez menos ¿No? Imagino que ahora tienes que ir por aquí ¿Vale no? Vale Aquí hay algo Esto No claro Hemos vuelto al mismo sitio Eh Cajoncito Mira Algo de alcohol Lo voy a usar Más que nada Para ir bien enteros A lo mejor esto que hay con el arco Parece ser que no Pero debería ¿No? ¿Por dónde tenemos que tirar ahora? Ah Coño Vale Gracias Le Vale Vale Me imagino que será por ahí ¿Verdad? Sí Tiene toda la pinta Madre mía Cómo está esto Eh Ah va Mira Mira Más vitaminas Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Mmm Voy a cambiar la munición incendiaria Aunque me la exige ¿Es verdad que Isaac acabó con la vieja guardia? La Fedra Sí Dicen que tortura a la gente Ya hablaremos de eso Vale ¿Tú Has torturado a alguien alguna vez? Lev Centrémonos en salir de aquí Pero sí Si Permites que yo responda por ti Sí Haz tortura Cacho cabrona Dios mío ¿Cómo vamos? No encuentro nada puntiagudo Para hacer Más munición O más mierdas Aquí no había nada más No, ¿verdad? Pues venga ya Vamos Sí, pero estamos todavía Aunque da bastante Para serte sincera He estado mejor Ah, mira Igual aquí pudiera haber encontrado algo Pero va a ser que no Venga Ahí está Bueno Al menos estamos bajando Más rápido Ahora Oh Munición Venga va Vamos a cambiarlo ¿No? Joder Macho Es que no hay nada que pueda usar Que necesite celo Y que no Pueda construir Cago en la leche Pero bueno No pasa nada Vale Que mierda Demasiados demonios Así que buscan La forma de salir Vale Vale Si el problema Está en ese De allí Tijeritas Por fin Podría crear más Zagas Vale Uno menos Vale Vamos a ir poco a poco Mejor Vale Vale No vamos mal Tienes que aparecer ahí Tienes que aparecer ahí Justamente Mierda Mierda Vamos Vamos Por fin Vamos 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 Vale Por poco no lo contamos Vale Vale Pues ya está Wow Que más podemos hacer Me cago Me han dejado Sin puñeteras dagas Joder Bueno Vamos No hay más, ¿no? Pues nada, venga, va Vamos a ver qué pasa aquí ahora Venga va, me la quedo Vamos a entrar antes de que eso se vaya a la mierda Venga, que ya tenía que quedar poquísimo Bueno, mira, al menos esta va bastante llena, así que puedo llevarla ahora durante un rato Vale, y así me recupero la vida del todo Vale, algo más por aquí que me haya dejado Una verdad Pues venga Vale, esa puerta la podemos obviar por ahora Eh, no Vale Vale, pues... Ya estaríamos prácticamente en el Zod O sea, a nivel guay ¿Vale? Así que ya podría dejar el vídeo aquí tranquilamente Y en el próximo, pues ya A ver si terminamos el capítulo Así que casters, yo lo dejo Así que casters, como siempre Si os ha gustado el vídeo le gustaría un gran like Si por lo casual de la vida Si os habéis subido al canal Podéis hacerlo aquí al lado No pincháis, os suscribís Y ya está Que es fácil y sencillo Y para tú de la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao